INCOMING FIRE Recordad, allí... Sale gente Encolgad los discos Por si acaso Imagina que le entoco A ver, empiezo Vale, hay muy pocos discos Bueno, son todos juntos Voy a tirar una caja, ¿no? Sí, a tirar, por favor Mira, nos hemos cargado la bola A ver, voy a hacer los garrulos Porque estáis haciendo los garrulos La otra cosa Nos van a empezar a disparar ellos Como tenga fracotiradores, nos toca correr ¿Por qué eres tan negativo siempre? No soy negativo, miro por el equipo Nos ahogas la fiesta Fue de Messi y de Barça Y toda Cataluña, incluido, esquema de mía, ¿eh? Eh... Aquí hay voz acordado Pues en lugar de ir recto, vamos por la izquierda, ¿no? ¿O qué hacemos? ¿Vamos a por los bots a hacer puntos? Mira, peña Un bot, ¿no? Yo creo que son bots, pero se están disparando con alguien Sí, porque... Porque más a la izquierda había otra escuadra Y dispara Y dispara Vamos a por la otra escuadra Vamos a por la otra escuadra Escuchando que están distraídos, algo... Esas son tropas invasoras Seguramente haya más cerca Co-co-poberrán Madre mía Madre mía Bueno, aquí de izquierda, ¿no? Allá abajo Ese era el último de... Ese era el último de... Coño, era un tío No te extrañes que nos hayan... Que nos hayan pasado como... Nosotros todos por tres Y... Los hubos hayan hecho... ¡Oh! Debeníais poder ver su señal Y demostrar vuestro valor Recargando munición ¿Dónde están los refuerzos? No, no, si está la patrulla eliminada Eh... Uh... Me está haciendo pasar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va raro Va a repotar el bot Ahora por fin no sé ¿Igual era el suelo? Que hacía cosas raras Pero... Está abajo, ¿eh? Ya, pues... Vamos a buscar enlaces Aquí abajo Enlaces En... Ah, enlaces Eh... ¿Alguien ha disparado? Alguien ha disparado Alguien ha disparado Enlace en posición Ahí están Eh... A la derecha Ha salido un putito rojo aquí atrás, ¿eh? Los tenemos aquí, ¿eh? Vienen para acá Son bots, son bots Pues no es la puta Ya tiene el puto bot Porque ha aterrizado, eh El... Cabrón me ha quitado la placa Todo listo Enviad la señal Para recibir apoyo Cuando lo necesitéis Un rayo, bueno Los enemigos están solicitando refuerzos Buscad la señal Están pidiendo refuerzos Están pidiendo refuerzos Están pidiendo refuerzos El del grupo de ahí arriba Se ha tirado Yo no lo he visto A lo mejor no ha salido nadie ahí arriba Muy raro Vale, aquel allí Y esto Se mueve... Se mueve todo Estos llevan... Estos llevan... Estos van cargadísimos Estoy intentando saber el tiempo estimado de llegada de la aeronave Buah, sale allí al lado de ellos Míralos por donde van Sí, sí, siempre salen ahí ¿Vamos para allá o qué? ¿Quién es el psicópata que se ha ido? El canario Recordad... A la izquierda también sale gente, eh? O sea, no se han metido a los del centro Si ahora aún tenemos gente a la izquierda En la... Se están dando con... Se están dando con aquello Y seguimos guiando Que no hayamos visto a nadie de ahí arriba De ahí arriba Y nosotros somos los psicópatas del bazooka Pero... Soluciona, eh? Hay gente en la refinería, eh? Está aquí a la izquierda Lo que estaba diciendo Que ahí salía otra patrulla Y en teoría Entre media sale otra O sea, tiene que haber dos en esa zona Sí, sí, vamos a tener que ir para allá Sí, sí Y ahora la jugada es de caer ¿Y cómo caer? Lo hacíamos cuando salíamos de arriba Por las montañitas De la derecha, ¿no? ¿Puedes mirar si aquí abajo hay un disco o algo? Un hijo de puta campeando aquí pegado o algo ¿A qué? Ahí ¿Dónde he marcado el primero? No sé, el segundo Eh... Gente El coche Eh... Eh... Pavo por el medio corriendo Y han dejado uno atrás O han atropellado a alguien, creo No sé, eh? No lo veo tan seguro ahora Allí creo que hay gente también Que quiere hacer el equipo Equipo botemos Y por ahí está disparando uno Con los del coche Son... Quedan cuatro Quedan cuatro Directamente Hay uno que se ha ido del otro equipo Pero pone cuatro todavía Vale, ahí hay uno, dos Se están disparando tres Me pone tres calaveras Se están yendo O me lo parece a mí ¿Qué hacemos? Vamos, si quieres Vamos, vamos ¿Y a poco gente? No, no, no Quedan varios grupos, eh? Eso ha sido una patrulla La que se ha pirado en teoría Por eso quedan Quedan dos o tres patrullas Todavía Vamos a intentar Seguid buscando Estos discos Están en algún lugar Vete marcando con el tiqui tí eso Tiqui tí Tiqui tí Tirad al Ranger Cuando lo necesitéis Están por todas Esto está lleno, canario Donde vas, está lleno Dios mío Esto es por todas partes A ver tu raya Aquí a la izquierda, eh Y... Y creo que han pedido también otro Gente... Creo que hay gente por allí Han disparado ¿Alguien pide otro Ranger si puede? ¿Aquí dentro habrá algo? He tenido ya Romper el Ranger si podéis ¿Tenéis cuentes? No se ha ido Si, tengo cuentes, sabía Mira, con la tontería estamos aquí ya Mandao, mandao A la izquierda Perro, es un perro Aquí en frente A la derecha Me están... Me están dando... Sube... Tira chapitas cuando puedas Tira chapitas cuando puedas VG Ben, corre Espera, espera, espera Tienes un perro de extracción Tiene que irse Puto perro de mierda Puto perro de mierda Puto humo, coño Es más en la cabeza No, 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 no O sea, con humo en la cabeza Denuncia O sea, estaba saltando Estaba saltando O sea, es imposible O sea, es imposible que me llegara el tío en la cabeza Con el humo O sea, es imposible Pero lo hacen O sea, misteriosamente lo hacen Yo no lo entiendo No lo entiendo como coño lo hacen O sea, humo Solamente le veía yo Por la torreta Y me da... Y estoy saltando Y me da en la cabeza Pero este puto juego ¿De qué va? O son unos putos mancos Y no saben ni disparar Y disparan muy alto O... Si, claro O sea Y yo les veía por... Por la torreta A mí ahora les estaba amargando Al pavo de la izquierda y de la derecha El humo, y cómo... Cómo va a pasar por humo para tocar, eh A mí no A mí le digo Que me ha dado en la cabeza Con el humo Me ha dado en la cabeza Ya sabes lo que toca Pues que no ha sido Cómo nos metemos, eh Ahí En un moment Habla Cuatro Tame 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 Gracias.